Cuando emigré a Argentina, nunca imaginé que pasarían tantas cosas que transformaríamos la forma en que miramos la migración. Por eso voy a contar esta pequeña historia. Corría el año 2001, todo eran corralitos, renuncia de presidentes, inestabilidad económica y estallido social. Soy migrante y siento la injusticia, por eso no pude evitar sacar de mí una voz nueva, que salió cuando me enteré que el consulado de mi país estaba cometiendo una injusticia. Me retumbó un coraje que hizo salir mi voz disparada como un cohete. Sonaba tan fuerte que movió otras voces de mujeres que ahí estaban. Hicimos temblar el despacho del consul, no pudo evitar escucharnos. Me di cuenta de lo poderosas que éramos cuando estábamos juntas, porque en ese tiempo las mujeres migrantes no teníamos voz. Imagínense que seguía la ley Videla, que nos mantenía invisibles. ¿Qué le da más derechos a alguien que nace en una tierra? ¿Por qué al cruzar una frontera pierdo mis derechos? Mi voz me llevaba montada en una nube de esperanza. Hice un llamado que convocó un montón de mujeres. Nos organizamos. Decidimos ir por el derecho para que nuestras hijes pudieran estudiar. Por el derecho a tener un DNI. Por una ley que garantizara todo eso y mucho más. Y cuando nos enteramos que había un proyecto de ley, fuimos por ella. Si nos escuchó un consul, ¿por qué no un legislador o un presidente? Nos hacíamos el tiempo después de trabajar. Nos costaba llegar al Congreso, pero ahí estábamos, mirando qué diputade decía no a la ley. Corríamos por los laberintos resbaladizos del Congreso. Nada nos detenía. Les encarábamos. Usted también debe ser hije o niete de emigrante. ¿Por qué no está de acuerdo con la ley? Se ponían colorades. Se acordaban de sus abueles, de la historia de su familia. La ley de migración es pionera en la región. Desde la perspectiva de los derechos humanos, se aprobó un 17 de diciembre del 2003. Y es muy clarita al decir que las personas migrantes tenemos los mismos derechos que una persona nacida en Argentina. Así, las jóvenes pudieron entrar a la universidad. Es más, la ley garantizaba el DNI para todas las personas. ¡Qué recuerdos! Se me eriza la piel al revivirlos. Sobre todo porque puedo contarles esto a través de los ojos de Manuel, quien ya no está con nosotras físicamente, pero en sus fotos sí lo está y sigue construyendo memoria para recordarnos a quienes hicimos nacer en el año 2001 entre el ruido de las cacerolas a Amunra, la cual está hecha de sentires, escucha, errores, aciertos y convicción. Eso es Amunra. Somos ciudadanas del mundo, de la matria grande, donde ningún ser humano es ilegal y donde emigrar es un derecho humano. Empezamos conmigo. Somos ciudadanos. Sí, las mismanidades. Y, como sea. Toda la vida, los demás. Que sea bueno, ¿verdad? No. Salud. Juntos ciudadanos. Quiero. No. 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 We. No. 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 No.